¡Suscríbete al canal! Que terminarán hasta el 17 de noviembre y en donde los diversos países se pondrán de acuerdo para ver cómo van sus compromisos firmados anteriormente. Nosotros, ante la renuencia de posible salida del presidente del país de Estados Unidos a través de su presidente Trump, tenemos que redoblar esfuerzos para poder ser líderes en este tema y poder cumplir nuestros compromisos internacionales. Es todo. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta.